¡Suscríbete al canal! Oye, pues ahí están precisamente aprovechando para la raza que quiera contratar para eventos, bodas, de todo, Chomoroche, hemos trabajado de todo. Ahí está el grupo también de Cintas MS en mi Facebook de Martín Santillán DJ Santillán o Santillán DJ. Lo que pasa es que hay un tocayo igual que yo, Martín Santillán García, tal cual. Entonces, por eso lo puse así, Santillán DJ para... Sí, capaz de que lo contratan él y lleva ahí y no es verdadero. Sí, exacto. Está el teléfono para eventos de todo tipo de fiestas. Ahí estamos. Y escuchándote en la radio a través de La Invasora. La Invasora, entre 9.7, 7 a 10, pájaros de la mañana, muchachos. Los pájaros de la mañana, que no se lo pierdan, 99.7. Y El Gordo del Otro también, estamos ahí a sus órdenes en el 83-94-67-94 o bien en la página oficial www.elgordadelotro.com. Es correcto. Vamos a estar esta semana. Esta semana vamos a estar, mañana tenemos a noventos. No, son privados, son privados. Vamos a estar pendientes de la página del Facebook del Gordo del Otro. Hablando de eso, así nos ha tocado, cuando hacemos entrevistas con grupos, hace tiempo, nos ha tocado que nos dicen su... ¿Dónde van a trabajar? Todo eso, ¿no? Como entrevistador. No, pues el jueves estamos en Saltillo, viernes en tal parte, el sábado en Allende y el domingo echamos placa ahí con un compadre. Hay que hacerle todo. El domingo vamos a vender el ropa. Y bueno, también agradecemos a Grupo Esencia por haber estado con nosotros. Gracias a usted, muchachos. Nos despedimos con música, nos vemos el próximo jueves. ¿Jueves? Gracias. Grupo Esencia, ¡ánimo! Suena así. Gracias. 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 Bienvenida, Jesús, porque cabe ser mi suerte Bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenida mi vida, gracias a la muerte Lenguaje del amor, Grupo Esencia Hoy habito por mi sangre, a mi corazón lleno de luz Te llevo a todos los viajes, donde el destino y el paisaje Eres tú, eres tú Bienvenido el amor y bienvenido por siempre Bienvenido, Jesús, porque cabe ser mi suerte Bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenida mi vida, gracias a la muerte Bienvenido el amor y bienvenido por siempre Bienvenida, Jesús, porque cabe ser mi suerte Bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen Bienvenida mi vida, gracias a la muerte Gracias Bienvenido el cariño que tus ojos me ofrecen 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 Gracias. Gracias.